A ver, es que no se trata de lo que uno prefiera. Es que cuando uno se mete en política, a lo mejor preferiría uno no dar cuentas nunca a la opinión pública, o a lo mejor le gustaría no tener que responder en los plenos, o a lo mejor a uno no le gustaría responder en las comisiones, pues lo que hay que hacer es que una parte muy importante, si no la más importante de ejercer la política es rendir cuentas. Y yo creo que rendir cuentas es importante. Y además, si uno es valiente para convocar elecciones, yo estoy convencida que la señora Ayuso, que ha sido valiente para convocar elecciones, va a ser valiente para enfrentarse a los debates. Ya lo digo, Edmundo Bal fue el primero que dijo que sí, que se presentaría en el debate de Telemadrid. No se nos ocurría ninguna otra respuesta, siempre lo hemos hecho en todas las elecciones, no es nuevo. Así que a Ciudadanos se le presume que nunca deja una silla vacía, nunca. Y además, Edmundo Bal irá a todos los debates, a todos los debates que se presente en esta campaña, y yo espero que si alguien no va a los debates, pues se deje esa silla vacía. Pero vamos, me parece que por una cuestión de respeto a los ciudadanos, a los madrileños, y al resto de los partidos, deberían acudir todos los candidatos.